Muchachita triste Buscando un cariño, buscando un amor Nadie te comprende, nadie se imagina Que lleva por dentro un gran corazón para entregarle a tu amor Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Buscando un cariño, mi muchachita triste Y para ti Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Buscando un cariño, mi muchachita triste Vaya, vaya, vaya Sí Para ti, muchachita Que no sufras Muchachita triste Te vas por el mundo Buscando un cariño, buscando un amor Nadie te comprende, nadie se imagina Que lleva por dentro un gran corazón para entregarle a tu amor Y hasta aquí he venido yo Para consolarte, muchachita Olvida, olvida las penas Tira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Buscando un cariño, mi muchachita triste Como, 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 como dicen Eres que, hey Con mucho fluido Oye Y hasta aquí he venido yo Echa pa' la Echa pa' la Echa el corazón Poquetona Ajá Vamos, mantilla No te quedes Sigue pa' la Y Gracias por ver el video